En cuanto a las patrullas de las fronteras, me gustaría que les dieras mis más altas felicitaciones, señor secretario. MS-13, de igual manera, un gran número de bandas horribles que han entrado en nuestro país en un periodo de tiempo relativamente corto, están siendo destrozados por la patrulla de la frontera y por nuestras fuerzas policiales locales increíbles. Y ellos están saliendo de nuestro país, o en algunos casos llegando directamente a las cárceles de nuestro país. Pero literalmente se han tomado municipios y ciudades en los Estados Unidos y muy pronto ya no existirán.